Son parte de las canciones que podríamos escuchar cuando comience el Mundial de Qatar 2022. Y es que se filtró la lista de las grandes estrellas que estarían presentes, Shakira, Black Eyed Peas, BTS, J Balvin y Dua Lipa. Y es que los ojos del mundo están puestos en esta nación llena de lujos y excentricidades y ya miles de hinchas han llegado. Un caso muy llamativo es el de este argentino que viajó miles de kilómetros y se encuentra durmiendo en plena calle pidiendo comida y bañándose en una fuente debido a lo caro de Qatar. Y ya acá llegué con mil euros. Pedir comida, hospedar. ¿Hospedar? 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 ¿Cuánto? Hasta el final. Para ver si puedo conseguir un ticket. ¿Hasta la final? Así es. Los hoteles ya escasean y con elevados precios. Aunque este lujoso crucero se transformó en un hotel flotante para los fanáticos que lleguen a Doha. Tiene una capacidad para 6.700 pasajeros y cuenta con piscinas, bares y salones de entretenimiento. Llegamos a más de 90.000 reservas en los días peak y esperamos que este número aumente entre un 20 y un 30% desde ahora hasta el primer día del torneo. Pero la previa no ha estado exenta de polémicas. En los últimos días se han extendido varias protestas por la gran cantidad de trabajadores muertos en la construcción de los estadios y la discriminación a personas LGBTQ+, migrantes y mujeres, lo que se suma a fuertes restricciones. Por ejemplo, el consumo de alcohol en lugares públicos, usar ropa escotada para las mujeres o demostrar afecto entre dos personas en la calle. Lo más importante, quienes acepten venir aquí tienen que aceptar nuestras reglas. La homosexualidad es algo prohibido. No soy un musulmán estricto, pero es pecado y es una enfermedad mental. Lujos, polémicas y restricciones en medio del mayor evento del deporte mundial. Lujos, polémicas y restricciones en medio del deporte mundial.